Dice, no, es que es mi guardaespaldas, porque a mí antes, antes, cuando yo paseaba por las calles de Valencia, besaban por donde yo pisaba, y ahora me amenazan. Bueno, de todas maneras me dijo, quiero hablar contigo y tal. Volví a coincidir ya, tiempo después, en una escena en la que ya ella estaba, ya estaba fuera, y estaba muy disgustada. Tengo que decirle, señoras y señores, que con más disgustada está, como una frase que acaba de pronunciar don Javier hace unos momentos, al empezar, con quien estaba irritadísima, era con la gente del PP, que la habían dejado tirada como una colilla, y eso verdaderamente a ella le dolía infinitamente. Pues le dice, hombre, que esta chusma de Podemos se meta conmigo y tal, pues yo lo entiendo, pero ¿por qué no me defiende? ¿Por qué no me defiende Mariano? ¿Por qué no me defiende la gente del PP? Eso, verdaderamente, era lo que a ella le dolía en el alma, y eso lo sé porque me lo dijo personalmente, no me lo han contado. Bien, por otra parte, ella no murió, vamos a poner las cosas en su sitio, ella no murió de estrés, ni murió de tensión, aunque el día anterior, me parece que había estado declarando ante el Tribunal Supremo y tal, murió porque tenía una cirrosis hepática del copón con ruedas, y llegó un momento en que no pudo ya con ella. Vamos, la noche anterior se cenó un whisky con una tortilla francesa, con una tortilla de patatas. Entonces, ella verdaderamente, me lo dijo a mí, verdaderamente, a quien le había dolido en el alma y lo que eso pudiera contribuir a su cirrosis, no lo sé, porque no soy médico, fue a la gente del Partido Popular, a Génova. Y ahora, señoras y señores, para evitar lo de la pobre Rita, ya no tiene solución. No lo hubiera tenido en ningún caso, porque, digo, tenía una cirrosis hepática muy elevada. Pero ahora tenemos, tenemos el mismo caso, tenemos el mismo caso. Lo que no tenemos es mucho tiempo, don Roberto. Pues con Isabel Díaz Ayuso. Es que la chusma del PP sigue contra ella, a pesar de que el otro día se demostró con cifras en Electomanía, que si ella se presenta, gana por goleada al señor Casano. Gracias, Roberto Centeno. Don Felipe, ¿usted cómo lo ve?